Hola amigos, estaremos bajo los fuertes influjos de la luna creciente en tránsito por el signo de acuario, ello se reflejará en las relaciones con nuestro entorno, familia, amigos, compañeros, nos mostraremos más sociables y con ganas de departir con ellos. Aries, 21 de marzo al 20 de abril, bueno Aries, los fuertes influjos que vais a recibir en estos días de Marte y Berus harán que poco a poco todo aquello que teníais pendiente se vaya resolviendo, además estaréis cargados de una fuerte energía, tendréis que canalizarla para que no entorpezca la resolución de temas pendientes, además lo vais a notar también anímicamente, pues el sol desde escorpio os invita a estar más alegres, os va a gustar asistir a cantidad de reuniones sociales donde os vais a sentir muy a gusto, el tránsito de Venus por Libra en cambio tiene connotaciones negativas, respecto a la pareja es mejor que meditéis antes de tomar decisiones importantes, evitar las discusiones, pues solamente os llevarían enfrentamientos y no conseguiríais nada al respecto. A nivel económico, las decisiones que toméis serán muy afortunadas, os van a ayudar a conseguir un mejor sueldo o bien un nuevo contrato de trabajo más ventajoso. Tauro, 21 abril al 21 mayo, bueno Tauro, unos aspectos favorables de tu planeta, regente Venus desde Libra, harán que por fin entre algo de tranquilidad en tu vida, según unos días que van a venir marcados por acuerdos económicos de muy diversa índole, algunos van a tener que ver con socios u otros con la firma de algún préstamo, pero todos ellos van a beneficiar. A nivel laboral, debes tomarte los cambios que se avecinan con calma, pues de esta forma poco a poco irás asentando las bases para un futuro mejor. Si estás pensando en organizar un viaje, realízalo, pues estás en una etapa de tu vida que necesitas cambios, te van a venir muy bien para tu salud. A nivel sentimental, debes tener un poquito de cuidado, pues a veces tu afán de conquista te complica un poco la vida, perjudicando a ciertas personas que están a tu alrededor y tienes sentimientos hacia ti. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio. Bueno, Géminis, los buenos aspectos que recibís de Venus os van a ayudar a sentiros con ganas de renovar todo lo que os rodea. Las energías las centraréis sobre todo en el trabajo, pues os vais a proponer realizar cambios que van a resultar muy favorables para conseguir todo aquello que tenéis en mente. Notaréis como poco a poco la situación que os estaba comprometiendo, sobre todo en el trabajo, comienza a cambiar. Alguien que se encontraba frente a usted se va a dar cuenta de su valía y de lo que ha hecho usted por él y no sabrá cómo demostrarle su agradecimiento. Momento muy importante para conseguir las metas y alcanzar los objetivos. Una propuesta de trabajo llegará a sus manos y va a resultar muy importante de cara a futuro. A nivel sentimental notaréis como tenéis los sentimientos a flor de piel y os puede hacer sentir que estáis un poquito más sensibles que de costumbre, pero en general va a resultar muy importante esta situación para que los demás os vean de otra manera. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, aunque mercurio retrógrado, os puede causar ciertos retrasos en la consecución de vuestros objetivos, pero ello no implica que sea una semana mala. Al contrario, estás en plena transformación de tu vida. Notarás como estos días necesitarás poner todo patas arriba. Esto te va a resultar muy favorable, pues te va a ayudar sobre todo a nivel de tu trabajo. Además, estés recibiendo los aspectos favorables del Sol y Júpiter que os van a ayudar a tomar decisiones que van a resultar sorprendentes y muy importantes para conseguir todo aquello por lo que llevas luchando mucho tiempo. A nivel sentimental tendréis sorpresas sin esperanza. Vais a conocer nuevas personas que os van a aportar nuevas experiencias y ello os va a resultar muy positivo, sobre todo para aquellos que os encontréis sin pareja. Iniciando alguna relación que se va a convertir en firme y duradera, Venus os va a ayudar también a nivel de las relaciones tanto de trabajo como de amistades y familia. Económicamente, tu situación tienda a mejorar, pues Júpiter te envía unos aspectos muy favorables. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, aunque para los Leo todavía queda un poquito para conseguir que todo fluya de forma armónica, aunque esta situación se va a ver suavizada con la entrada de Júpiter en Sagitario, notaréis como vuestro estado de ánimo mejora y os va a venir muy bien, pues necesitaréis de toda vuestra energía para solucionar pequeños inconvenientes que habían surgido con vuestro entorno. A unos os habían afectado a nivel de las relaciones, a otros a nivel del trabajo, pero no os preocupéis, pues todo va a mejorar. Notaréis como todo se vuelve a vuestro favor y ello va a percutir en vuestro carácter, mejorando anímicamente, demostrando alegría. Todos los que os rodean van a notar esa energía positiva, aunque a nivel laboral recibir noticias muy importantes y veréis como todo se encamina, os encontraréis con granas de afrontar los retos que se os presenten. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibiréis en estos días del Sol desde Escorpio y Mercurio harán que vuestras ideas fluyan, vuestra intuición crece, pero debéis estar atentos a ciertos aspectos que os hacen dudar ante la toma de decisiones, pues aunque estés algo dubitativo, en general tendrás la fuerza suficiente para lograr tus metas, aunque tengas que asumir grandes retos. A nivel de las relaciones quizás tengas un encuentro sorpresa, alguien va a entrar en tu vida que hará que éste se convierta más sosegada. A nivel de salud quizás debes cuidarte un poco, sobre todo evitar los constipados, pues el aparato respiratorio puede ser la zona más afectada. En el amor tendrás que abrirte un poco más hacia los demás para que ellos entiendan tus sentimientos, pues a veces te muestras frío y distante. Si tienes hijos, ayúdalos en este momento, pues están necesitando de ti. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que te envía Mercurio desde Sagitario harán que tu mente se muestre abierta y puedas llevar a cabo todos aquellos proyectos que tenéis pendientes. En el trabajo, aunque tengas que realizar un sobreesfuerzo, pero ello te va a venir muy bien para conseguir aquello por lo que llevas ya muchos años luchando. Aunque en el amor te has sentido un poco inquieto en estos últimos días, entras en un periodo algo más tranquilo. Además van a desaparecer todas aquellas situaciones que de un modo u otro te traían un poquito desasosegado. En cambio en salud os vais a sentir pletónicos de energía. Nadie va a poder seguir vuestro ritmo. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, debes aprovechar al máximo estos últimos días en el que el sol se encuentra en tránsito por tu signo para que sus fuertes influjos te beneficien. Te sentirás con una gran fuerza para conseguir tus objetivos. Notarás como tu creatividad aumenta. Momento ideal para sacar adelante todos esos nuevos proyectos que tienes a medias. Verás momentos muy importantes en el trabajo. Lo que sí te puedo decir es que tu economía por fin comienza a mejorar en todos los sentidos. A nivel de las relaciones os sentiréis arropados por los que rodean familia y amigos. Aunque ten cuidado con la pareja, pues esta sí que puede sentir celos hacia vosotros. Necesita vuestra atención. En el trabajo por fin van a reconocerlo todo por lo que os habéis forzado y os van a felicitar. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibas en estos días de Mercurio y Júpiter, que acaba de comenzar su tránsito por tu signo, pero además de la luna nueva que os va a ayudar a destacar tanto a nivel laboral como a nivel de vuestras relaciones con los demás. En el trabajo, el tránsito de Mercurio os va a beneficiar. Os va a ayudar a destacar. Momento muy bueno para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato. Pues a partir de estos días, la suerte os acompañará. Ello va a resultar muy favorable para conseguir sacar lo mejor de vosotros mismos. En el amor, entras en un proceso de introspección de tus propios sentimientos. Además, vas a notar como las relaciones que mantienes con los demás te enriquecen. Tu pareja será para ti tu mejor apoyo y quien te dé el mejor consejo. A nivel de salud, aunque podrías sentirte algo cansado, no te preocupes, pues poco irás recobrando toda tu energía. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, los buenos influjos que vas a recibir de Marte y Plutón te van a hacer luchar por conseguir cambios muy positivos para tu trabajo. Vas a desarrollar una gran estrategia, sobre todo para conseguir aquello que te pongas por meta. Por muy inaccesible que sea en el amor, quizás sufras cierto desasosiego en tu relación de pareja. En algunos casos puede tener que ver con los celos que sientes. En otros, porque tus deseos de soledad se van a ver muy afianzados. Ello va a ir quizás un poquito en tu contra. Intenta ser más condescendiente con los que te rodean. De esa forma no van a surgir malentendidos. Júpiter os va a ayudar a nivel de la economía. Si estás pensando en realizar una compra importante, lo vas a poder hacer en estos días. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, el tránsito de Marte por vuestro signo, aunque os cargue de una fuerte energía, puede en algunos casos causar quizás alguna tensión para conseguir resolver ciertos problemas que habían surgido en vuestro negocio. Si trabajas mediante contrato, en cambio la situación se va a ver suavizado por los aspectos que envía Mercurio. Conseguirás reconocimientos. En algunos casos, el premio puede llegar por un ascenso. Aquellos que estéis pendientes de un cambio de trabajo, quizás os puede llegar una noticia a través de un amigo o conocido. En el amor vas a notar como tu relación se estabiliza. En algunos casos con un compromiso más fuerte y duradero. En salud, debes intentar descansar un poco más, pues el estrés que tienes acumulado te puede perjudicar. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibís en estos días del Sol y Júpiter os van a ayudar a nivel del trabajo. Este va a recibir un fuerte impulso, favoreciendo que los temas que teníais pendientes se vayan resolviendo a tu favor. Poco a poco, además, vas a notar como Marte, desde Capricornio, te envía fuerza y energía para sentirte bien y poder dar lo mejor de ti mismo. A nivel sentimental, esta semana puede ser que te sientas un poquito desasosegado. Necesitas el apoyo incondicional de tu pareja y cuando no lo tienes, piensas que todo te sale al revés. En la relación con los demás, tus ganas de comunicarte con ellos irán en aumento, abriéndose nuevas oportunidades a tu alrededor. En algunos casos, hasta podría veniros muy bien para mejorar en vuestro trabajo. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los escorpios y suerte para todos en general.